Esas personas uno no les tiene que prestar atención porque al final ellos no tienen más nada que hacer que hablar de los demás pero si hay que recordarles algo hay que decirles que Pocas amistades a las más sinceras las llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo quieren que no tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro Los que me conocen saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargada No tenía nada como dice acuérdese Kiko No tenía nada eso No te entiendo Voy para adelante y eso va dejando a varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me jodieron y no fue un ratico No estoy presumiendo ni panfarroneando Ese no es mi estilo nunca Nomás les aclaro que no estoy dejado y aquí voy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargada Acuérdese que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada